Y pues así es amigos, como les estaba comentando pues precisamente en la tarde, todo esto de Ana Parra que publicó pues como un video, ¿no? Un video ahí, este, como en un yata o algo así por el estilo, como una fiesta de una amiga y pues obviamente empezaron a decir del premio, ¿no? De que va a estar gastando pues su dinero, es lo mismo que pasó con Madison, que obviamente pues cuando salen quieren celebrar, ¿no? Entonces pues obviamente pues se va a ir de viaje, se va a ir de paseo, otros tantos pues ahorran un cacho. La verdad es que todo esto del premio pues fue muy polémico porque se dijo mucho de que si se lo repartía o no con Fer Lozada porque le echó la mano, se supone que sí, pero nadie supo nada. Luego todo este en directo que tuvimos hace unos días, pues obviamente generó muchas sospechas por el simple hecho de que Fer Lozada pues le daba como que insinuaciones, ¿no? Así de que nada, pues hubieras mochado, ¿no? Entonces pues aquí en México se dice eso de pues quien quita y pues sí, sí jala, ¿no? Entonces esto quiere decir que pues Fer Lozada lo estuvo haciendo pues con el objetivo de decir pues chance y sí se da, ¿no? Y según yo sí se dio unas que lo hicieron pues a escondidas, ¿no? Un dinerillo por ahí, ya sabemos que Fer Lozada pues le está yendo pues muy bien, o sea, está en MTV Shock, o sea, todo el año está ocupado con eso, con los podcasts, con realities. Se supone que ellos dos van a estar en la Casa de los Famosos la siguiente temporada, que sería la temporada 4, si no me equivoco, de la Casa de los Famosos. No los piden tanto en el exatlón porque pues eso ya pasó, entonces si entran no van a ganar porque pues hay muy buenos. O sea, está un Chuy, una Chelly, una Yamilet, una Catherine, muchos atletas, ¿no? Entonces pues sí está muy complicado para ellos ganar ahí, pero en la Casa de los Famosos sí tienen más oportunidad porque pues en cierta forma es una dinámica similar a los 50, nada más que ya sin actividades físicas. Ana Parra se destaca por eso, pero también es buena en lo otro, o sea, nunca se metió con nadie, se ganó al público, así en directo, se hizo amigo de Fer Lozada y de Mane. Y miren que eso es muy difícil que ellos te den la aprobación, ellos tienen así como eagle eyes, entonces pues no le dan su amistad a cualquiera. O sea, en Acapulco Short yo le he visto un buen que se quieren hacer amigos de ellos y no lo logran. Y Ana Parra sí lo logró, entonces le cayó bien a ellos, le cayó bien al público, ganó la primera temporada de los 50, entonces ya se colocó como Madison o como Alicia Machado. De hecho estaría bueno que estuvieran parte de los que ya han estado anteriormente en esta cuarta temporada, una mezcla entre All Stars, por así decirlo, y pues obviamente los que son nuevos. Y pues finalmente todo esto de Julia que Telemundo los promociona, cañón, publicó una foto de ellos precisamente ahí en su cuenta de Telemundo Realities, creo. Nada más dale like si es tu pareja favorita y todo eso, y pues mucha gente sí se quedó sorprendida porque los apoyan cañón, o sea, tienen un apoyo impresionante. Julia Gama sí es en la cuenta de Telemundo, está cañón, o sea, ya ven que va a presentar los billboards. Mucha gente prefiere a Ana Parra o a Ferra Lozada, pero pues están ocupados. Entonces pues ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de todo esto. Gracias por ver mi video, yo soy Rob, este es Madison TV, que tengan un viernes increíble, maravilloso, espectacular. Nos vemos mañana, me despido, cuídense mucho, bye bye. Chau.